y aquel cordel que se vea miren nomás cómo se encuentra aquí la cuchilla todo inundado dice ayúden al pueblo de la bajada no hermosa no se puede cruzar para allá este nos comentaron los de protección civil de ciudad altamirano que no es que están incomunicados todas esas localidades a moco la bajada san pedro debido a qué pues colapsó el puente eso es lo que nos dijeron la verdad no te sabría decir o más bien no te puedo decir que es verdad porque no hemos ido para allá es el reporte que nos pasó a un muchacho de protección civil de ciudad altamirano no hemos ido nosotros para allá hoy fuimos el día de ayer ahí por tierras blancas lo cual ya se estaba metiendo el agua ya hasta la gasolinera ahí le estaba llegando lo que antes fue el hotel este un redondo como un pastel no no recuerdo el nombre de ese hotel hasta ahí estaba llegando el agua pero el día de hoy no no hemos tenido tiempo de ir para allá hemos andado pues esté informándoles por este lado y queremos pues ir a comprar comida ahorita ya un un este bueno el ahijado enrique lara de la moblería el encanto del precio de purechucho nos habló hace rato que va a llevar comida y tortillas botellas de agua entonces este colchonetas colchonetas verdad colchonetas ahorita sí para que la gente pueda al menos ponle nuestro número nancy y las personas que gusten hacernos llegar para traer apoyo a estas familias les agradecerían muchísimo la verdad ahorita de aquí nos vamos a ir a nos están pidiendo de favor que vayan a tiringueo de a queruceo a queruceo vamos a dar una vuelta por queruceo y este más seguro que vamos a ir al tamirano a traer este pues ayuda algunas colchonetas aguas y este pues a ver cómo le hacemos para no tenemos luz en los fraciles no tenemos nada la verdad también este para ver qué ayuda les traemos a estas familias que están necesitando y por favor pónganse en contacto con nosotros ahí nancy les va a dejar nuestro número pónselo acá arriba el tome nota 435 106 20 90 ponle más 52 435 106 20 90 si gustan apoyarme para ir a comprar comedera colchonetas aguas para su gente de acá de la cuchilla san pedritos sirixícuaro es la zona que voy a estar cubriendo por el momento y también este por allá por queruceo vamos a ir a checar cómo está todo por allá ahí está nuestro número para que por favor se conecte me contacten vía whatsapp no me marquen por llamada normal porque no entran las llamadas no hay señal estamos transmitiendo en vivo tenemos señal de internet solamente por eso estamos recibiendo llamadas por whatsapp o mensajes vía whatsapp muchísimas gracias y este pues espero el apoyo de de todos ustedes que por favor nos apoyen para poder traer ayuda a toda esta gente que nos está este que está demasiado afectada voy a ingresar aquí un poquito para grabar un poquito más para allá con el zoom nada más miren nomás cómo está la cuchilla a dónde le hago eso miren nomás cómo está la cuchilla muchachos cómo está todo oh ya en terracería la verdad a mí me da miedo entrar por porque pues hay más probabilidades de que haya altos y bajos y en una pavimentada pues si me animo un poco más entrar por qué pues está más parejo hace rato hablé con ofepin hablé con ofeste este por allá están bien simplemente no hay este pues no hay luz no hay internet no hay nada este llevo un poco de comida un poquito movimiento disculpen porque vamos a si vamos a grabar de que la perrita vamos a ir para ya voy a grabar poquito de la gente que y sigue lloviendo amigos tú también vas a meter si no quieres aquí nomás donde está él por acá por este lado a saltar la sigue lloviendo amigos sigue lloviendo está incomunicada la gente de acá de tierra caliente porque no hay señal lamentablemente aquí donde voy al agua me llega arriba de las rodillas la casa de santiago está bajo el agua el 60 70 por ciento de su casa viene inundada esta casa de quién es de joel es esta casa de joel mondragón el agua llega a la altura de la casa de casi a la casa de jose de jose gómez aquí por el cajoncito miren está llenísimo de agua ahorita les grabé les hice un recorrido en ciricícaro nombre todas las casas este hay varias casas totalmente inundadas la casa de urbano está totalmente inundada su camioneta ya la tapó lo está bajo el agua una camioneta blanca que tiene urbano esto es la cuchilla municipio de san lucas michoacán ah muchísimas gracias dice que en san lucas ya hay señal oh qué bueno qué bueno gracias gracias a verónica que nos está comentando pero les comento que aquí en en esta zona pues no hay nada de señal lo que es este todos estos comunidades como ciricícuaro la cuchilla san pedrito todo está sin señal gracias gracias la gente que nos está comentando gracias gracias este nos están haciendo llegar bastantes vídeos de diferentes este municipios de tierra caliente por allá por san miguel totolapan tlapehuala no desde anoche andamos aquí ya tenemos más de un mes trabajando y y llevándole víveres a la gente llevándole comida llevándole esa ropa dispensas no cualquiera no cualquiera se la rifa porque cansa y es cansado así es no no comemos andamos corriendo todo el tiempo nancy este cierran la puerta baja el móvil y acompáñanos no sigue nos vamos a ir caminando por aquí llévate la camioneta por aquí por aquí verdad o por dónde vamos por arriba por donde entramos por aquel lado vamos a entrar por aquí si hay entrada si vamos a entrar por aquí subemos subimos volteamos y o nos vamos por acá por arriba de una vez como quiera si por aquí pasa si pasa por aquí te podemos si por aquí vete por aquí no es baja el móvil eh lo puse arribita cierrale y vente muchísimas gracias a las personas que que nos están mandando estrellas muchísimas gracias por las estrellas gracias por el apoyo eh nos ha servido muchísimo para eh movernos movernos para ir a traerles ayuda informarles a cada uno de ustedes que están preocupados por su familia eh lamento la verdad por lo que están pasando es algo muy triste si ahorita vamos a esperar la camioneta la casa del mezquite cuál es de quién es la que está en el mezquite aquel allá con el portón ajá es el mezquite de temo la tiendita debe estar inundada ya no ok está funcionando bien si dale vale si de corupos este bosquecito como le dicen el corupo nos comentan dice esta casa de quien es Juanito Gómez el de la pasajera ellos están bien, les llegó el agua ¿cómo estamos? ¿bien? ellos están bien, Juanito Gómez aquí está uno de las pichucatas por favor, aquí ¿quién es de las pichucatas usted? está preocupada la gente quieren saber cómo están ustedes por allá ¿está bien? no, 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 llegó el agua ¿no? ¿están bien? bueno, yo me salí en la mañana pero está bien todo está bien, ninguna casa ahí se ha inundado ¿cómo se llama usted? Anastasio Anastasio nos está informando que familias de las pichucatas están bien, están todo bien no hay inundaciones por allá ¿te viniste? ¿a qué hora dices? ¿a qué hora dices? estoy ya trabajando ajá, ok muchísimas gracias por por esa información tan importante porque están están este bien preocupados por ustedes ajá esos son mis hermanos dice Constantino Gómez ajá ¿de dónde es usted? ¿de aquí la cuchilla? es la casa ¿ustedes no les llegó la no, no llegó para acá nada? pues la rosa aquí todo el lado aquí arriba ajá ok bueno, pues gracias vamos a grabarles por este lado pues las familias aquí de la cuchilla están bien pero pues sí muchas casas inundadas ellos gracias a Dios ninguno de ellos están este no hay pérdidas humanas pues gracias a Dios que ellos se resguardaron se salieron a tiempo ¿cómo está? y pues este aquí algunos están sus cositas acá arriba echándose la mano uno con otro pero este pues sí sus casas están inundadas todo esto está inundado miren muchísimos acá viene una señora este quiere salir a las cámaras quiere tal vez para que lo vean sus hijos que está bien ¿cómo se llama la señora? doña Petra Aguirre ¿no? ¿cómo se encuentra doña Petra? ¿están bien ustedes? ¿no les ha llegado aquí nada al agua? sí pues allá está la casa ni se ven la casa se inundó su casa sí la de ella la milla y usted ¿cómo se llama? Silviano se inundó su casa ya sí todavía cuando viene anoche todavía no ¿verdad? no todavía no y aquí está albergada ¿quién le está dando albergue? Juan Gómez don Juan Gómez lo está apoyando sí Jorge Gómez su casa se inundó pero ustedes están bien gracias a Dios están bien ¿sacaron sus cositas alcanzaron a sacar? no ¿no alcanzaron tres roperos tres roperos quedó ir la estufa lavadora y quedaron hartas cosas pues allá que no alcanzamos a sacar nada porque pues uno no pues cree y pues ajá ajá las camas silletas y los sillones todo todo se quedó al agua todo ay pues está hundido está hundido su casa usted es hija de su nuera ok es allá del terrero Pieto ya me acordé sí 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 soy la prima de Remy Jorge Gómez ¿quién es? yo le manda un fuerte abrazo este gracias Luviano gracias dice que es su hija gracias 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 permíteme un poquito porque se nos está yendo Nancy arrímate más para acá a ver muévete de lugar si la señal no tenemos ya llegó ya llegó la señal de teléfono no ok ok ahora sí dígales oiga que me llame mi hija que tiene tiempo que no nos marca ni a mi ni a su mamá que te llame sí que me llame estamos estamos pendientes de ella que no nos contesta ¿dónde está ella? en Texas en Texas dice soy chela dice que le marques chela que bueno ahorita no tienen señal pero pues que que estés al pendiente de ellos dice que ya tiene tiempo que no le marcas a tu papá ni a tu mamá que te pongas más al al tanto de ellos pues ellos están grandes ahí te manda decir tu papá a ver venga arrímese más para acá para que lo escuche dígale usted anda con trabajo mi hija y que uno me marca ni a tu mamá tu mamá te ha marcado y no contestas y nosotros queremos saber de ti ¿cuántos años tiene allá ella chela? no anda es el chichamaca del 89 ella del 89 ella ¿cuántos años tendrá ya unos 10 20 años más de 20 más de 20 y si les manda ayudita no no les manda dinero pero nosotros estamos allá bueno yo aquí estoy ahorita me encuentro pero mi señor está en Norte Carolina dice que está bien ella dice está bien gracias muchas gracias mija y te queremos harto no te olvides de nosotros ni de mí ni de tus hermanos ellos están preocupados por ti mamá ¿y su casa se unió? no hasta ahorita no le llegó el agua siquiera gracias a Dios es quien de los tengo todos ellos aquí siempre les doy permiso aquí pero la que entró se me la tumbó era de adobe 2013 bueno ¿cómo se llama nuevamente usted? Jorge Gómez don Jorge ya está grande usted don Jorge ¿qué edad tiene más o menos? 75 años 75 75 años ok nada más que vine para salvar aquí estaba muy contrabajo no me podía levantar allá y me levantaba mi hijita y el frío que me estaba jodiendo los pies usted si va para Estados Unidos darle vueltas allá no yo estoy allá ya estoy queriendo ir para el mes que entra se la lleva más en Estados Unidos sí ok ok aclarando sí gracias muchas gracias mamá y no te olvides nosotros mamacita nosotros nos sentimos mal contigo porque no nos no sabemos de ti creo que cambiaron el número dice que por eso saludos a mi tío Jorge dice parte de nena hija de Chago de Chano ajá de Chano muchas saludos mi hija también me encuentren bien ustedes también a todos muy bien dice aquí llega otro comentario a ver dice saludos a ver a ver a ver dice Chiro dile a doña Petra que le encargo a mi mamá Andrea Aguirre de gloria sí y aquí dile que estoy al pie de ella aquí aquí estamos aquí estamos tía ajá ok ok aquí estamos tía aquí la la tenemos aquí en la la tenemos aquí ok muy bien aquí andan voluntarios apoyando a mi tía loria a mi a mi abuela le dejamos un poco estos son ya están cargados ajá por mi tía loria para que se alumbre para que se alumbre gracias por el apoyo a mi muy tía loria pues ajá bueno vamos a grabar por acá por este lado vamos a grabarles acá este pues todas las casas ya inundadas esta casa de quien es oiga esta quien vive de Heriberto que no llegó el agua hasta aquí no ha llegado no le ha llegado a la casa de Heriberto gracias a Dios ya casi está pegado a la casa de Heriberto pero están aún a salvo no les ha llegado el agua esto nos encontramos en la comunidad de La Cuchilla municipio de San Lucas Michoacán ajá esa es su casa ya inundada ya cuál es la mera la grande es la grande está la más arriba de la mitad supuestamente como se llama usted ok esa casa que apenas muy apenita se mira de quién es la ramada todas estas casas a ver comenten arrímate un poquito nomás aquí para que me eches la mano en comentarme ok este esta última casa que está inundada por aquí de quién es esta última casa esta es de René Campos de don René Campos ok y todas estas Silvano Baltazar en el agua Eliseo Baltazar Eliseo Baltazar Libas 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 Rodríguez este no acá Mando Sierra Mando Sierra está en el agua Urbano Rodríguez Urbano Rodríguez está bien tapada el agua de Silidonia este Memo Sierra Memo Sierra este Anselmo Borja Santiago Mondragón Santiago Mondragón en el agua estamos todos están todos están en el agua o apenas estamos espera que si suelta el agua va a entrar pues acá estoy viendo entrar acá para arriba para la campilla todos esto está todos los bagiales están perdidos todos los bagiales están en el agua está bien resbalos sí sí aquí trato de quiero grabarles un poquito más acercarme más porque pero está un disipo aquí y resbaloso hay mucho lodo mucho lodo el agua ya me está llegando a la cintura dile que te dé uno de los equipos porfa mijo para grabar un video de allá la del carro ajá que se rime más y que le dé un celular muchísimas gracias a loteria gala zárate gracias por las estrellas muchísimas gracias todo esto está inundado amigos esto es la cuchilla municipio de san lucas michoacán todo 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 esto ahorita vamos a este buscar ayuda este espero y ustedes me echen la mano tenemos muchos planes tenemos planeado apoyar a esta gente tenemos no tenemos muchos fondos pero vamos a gastar lo que tengamos con la gente de la cuchilla san pedrito sirixícuaro y gente del estado de guerrero también ojalá y me sigan apoyando para pues yo también seguir apoyando a más familias necesitamos ahorita a la mano necesitamos necesitamos colchonetas necesitamos comedera necesitamos agua la gente no tiene luz eléctrica o sea no tienen señal pero ahorita lo más importante son colchonetas cobijas agua comida a ver si podemos armar alguna cocina provisional aquí en la cuchilla san pedrito otra cocina provisional por alguna semana en lo que se restablece la gente un poquito ojalá y esto siga que baje el agua y este en sirixícuaro la verdad urge urge es algo urgente traer apoyo para estas familias y así como están este lugar hay muchísimos comunidades en el municipio de Coyuca de Catalán en el municipio de de Pungarabato en el municipio de Arcelia no perdón en el municipio de San Miguel Totolapa en el municipio de de Cirándaro en el municipio de Tlapehuala Juitlán en el municipio de Huetamo hay bastantes casas inundadas es algo impresionante la verdad es algo casi nunca antes visto miren miren nomás muchachos todo esto es en la cuchilla municipio de San Lucas la mitad de la cuchilla está bajo el agua la mitad de la cuchilla la mitad de los habitantes posiblemente más de la mitad San Pedrito Ciricícuaro y muchísimas comunidades del municipio de de Huetamo de San Lucas esto es la cuchilla municipio de San Lucas Michoacán a rato esperen un video que lo estamos publicando en la otra página de Nancy.com en la página Chiro y Nancy Blogs ahí pueden ver otros videos que grabé en Ciricícuaro videos cortos donde están las casas bajo el agua pagué una una pequeña embarcación para que me llevara dar un pequeño recorrido es algo impresionante pueden mirar los videos ahí estuvimos subimos hace ratito los videos en la página la otra página que tenemos nancy.com y Chiro y Nancy Blogs ahí pueden mirar más videos cortos que estamos compartiendo con ustedes las casas en Ciricícuaro están hasta el tope 100% inundadas varias casas en Ciricícuaro los videos en Ciricícuaro venimos en Ciricícuaro y unserem nuevamente repito esto es La Cuchilla municipio de San Lucas, Michoacán hoy 27 de septiembre del año 2024 Chiroa informando nancy.com desde La Cuchilla mira hijo, ¿dónde te llega el agua? a ver, baja tensión, o bueno, no quieres mojarte ah no, no, es lamentable amigos, la verdad este, lamento por lo que están pasando oiga perdida aquí, perdida por la planta si al menos yo, pues y todos los vecinos ¿cuántas hectáreas sembró usted de? una y media de maíz de maíz de todos nosotros en el lote todo por toda la orilla del río todo la orilla del río de la orilla para acá todo está perdido perdida perdida total perdida total llora de Dios todo 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 el río llenísimo de agua si puede llegar uno por aquí por los tubos aquí por la brecha esta si este para llegar ya donde ponen las bombas claro y si puede entrar la camioneta no hay remance ahí ahorita vamos a ir a grabarles un poquito pues esta familia necesita ayuda urgente amigos por favor hay que ponernos a poner un plan en marcha urge ahí márquenme las personas que gusten unirse a nuestra a esta causa gente que vive fuera del estado que nos pueda apoyar vamos a ver si hacemos si hacemos alguna cocina provisional para que coman toda la gente aquí tienen parrillas algunos que nos puedan prestar mesas y ya nomás traemos la comedera vamos a necesitar gente voluntaria por ejemplo señoras que hagan la comida pues para todos un día unas un día otras porque si yo haz de cuenta que si yo les traigo la comedera pollos para que los cocinen chiles verdes tomates huevos ok entonces yo me encargo de traerles la comida y ustedes la cocinan aquí las mujeres frijol todo verdad ok cuenten con eso yo les voy a echar la mano lo que yo pueda tengo algún fondo por ahí para echarles la mano con comedera les vamos a traer comedera a la gente de la cuchilla san pedrito nomás necesitamos que ahorita aquí ya nos están comentando los señores que ellos van a buscar quien cocine cocine nosotros les vamos a traer pollos para que cocinen para todos agua tortilla colchonetas tortilla nosotros vamos a echar la mano en eso y me comprometo ya el chiro hay informando me comprometo con eso con la cuchilla san pedrito ahorita por el momento san pedrito la cuchilla y cirixícuaro si si con ustedes me comprometo ahorita lo que voy a hacer es de de hacer todo lo posible de traer eso para que tengan para que coman coman ok ya les trajo la señora del pirre ok para mañana para mañana entonces mañana les puedo traer ustedes arman todo eso mañana ok no 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 yo les traigo no ven por ahí para Canacamón tuve falta para ahí hay gente todavía ok vamos vamos para aquel lado para la boca ok se arrebentaron los cables de atención que van para el jabalín por eso no hay luz la van a navegar a toda la gente ahorita para ponerla muchísimas gracias Gama Guille por las mil estrellas gracias Gama Guille nos acaba de ser llegar mil estrellas muchísimas gracias personas como Gama Guille este pues muchísimas gracias eso es un gran apoyo que me están haciendo fuerte ahora sí que voy a estar este recibiendo apoyos de ustedes para poder traer este recaudar más fondos y traer este comedera eh ustedes son los que me hacen fuerte ahora sí que nosotros ponemos un mínimo tal vez este a veces he puesto hasta el 50% pero en Riva Palacio la verdad me ayudó mucho la gente en Arcelia yo anduve poniendo tal vez un 10% lo demás lo puso la gente entonces este ojalá que por en esta ocasión también sea lo mismo y me apoyen para traerles comedera esta gente colchonetas eh agua embotellada oiga traemos agua ahí en la camioneta ocupan botellas de agua ahorita para sus señores eh ok ok está bien así es amigos aquí nos encontramos en la cuchilla hay muchísimo muchísimas familias afectadas ahora sí que también la presidencia no alcanza con todo ahora sí que entrando la presidenta de San Lucas le están dando con todo eh bastantes eh inundaciones ha habido en Ría Palacio eh ahora aquí todas estas comunidades del municipio de San Lucas el presidente de Huetamo también anda con todo apoyando pero pues lamentablemente ellos no pueden hacer todo entonces necesitamos también nosotros apoyar con lo que podamos ahora sí que entre todos podemos hacer la diferencia claro que sí gente de Guerrero también nosotros nos vamos a apoyar estamos haciendo todo lo posible ahora sí que no alcanzamos nosotros andamos desde ayer andamos informándoles no hemos dormido hemos andado trabajando no tenemos luz eléctrica en nuestras casas también estamos cargando nuestros equipos en la camioneta no hay señal bueno una cosa triste ¿por dónde? ah por aquí por aquí es mejor ah por aquí no pasa el carro me comentan aquí cómo está Montegrande no sé amigos Montegrande no sé no hemos ido para allá ahorita estoy tratando ahorita vamos a ir a Montegrande para allá a ver a checar cómo está Montegrande posiblemente Montegrande esté bien el que pudiera estar en algunas queruceo queruceo nada más queruceo me comentaron desde anoche que ya se estaba inundando ya estaba llegando el agua a las casas ahorita vamos a ir a cerciorarnos nosotros vamos a ir a grabarles revisar cómo están por allá por queruceo esperemos estén bien pero sí me mandaron mensajes ayer a la página no se pueden comunicar con ellos porque no hay señales es el problema la gente de Angandico lamento nos comentan por Angandico por favor la gente que tengas alguna señal por allá por Angandico infórmenos cómo está todo por Angandico la verdad lamento no poder ir para allá no puedo cruzar no puedo cruzar es muy peligroso la única manera tendría que irme por el río en una en una lancha en una lancha así es este el problema es que no hay comunicación no hay señal ese es el problema de ahí hace rato pagué una lancha para que me cruzara de aquel lado ahí por Sirixícuaro pero pues de ahí tendría que irme un carro venir por mí para que me llevara allá a Angandico a Limón para poderles dar un pequeño recorrido y que se pues grabarles sus casas ponerlos en contacto con sus familias esto es por otro lado ¿verdad? ¿qué casa de qué familia es aquí? disculpe buenas tardes Baltasar Sierra familia Baltasar Sierra no les ha llegado el agua hasta aquí a ustedes ahí nomás pero ya la tienen cerca están bien su familia están bien ahorita por momento gracias a Dios ok para que les diga a su gente que no se preocupen porque están preocupados por ustedes aquí estamos gracias a Dios bien esperemos que ya no siga más encumbrando la agüita y gracias a Dios aquí estamos no les ha llegado no les ha llegado ahí viene el agua cerquita pero por así ya que esperemos que ya empiecen a cubrir esta casa pues vamos a empezar a sacar las cosas a esa ya le llegó a esa todavía vamos a ir acá de qué casa es de qué culano de quién o sea es la misma es mi hermano es aquí ¿cómo se llama su hermano? se llama Rey Rey bueno vamos a gracias por la información mañana les voy a traer este para que se pongan de acuerdo por favor como hermanos como familia este les voy a traer comedera para que ustedes la cocinen para toda la gente o sea se ponen de acuerdo las mujeres un día unos un día otros yo me comprometo a traerles comida por unos días para que ustedes la cocinen agua comedera ¿sí? ok ahí por favor para que se pongan de acuerdo y la cocinen en algún lugar por aquí si es en la iglesia donde estén este ándele así es bueno órale pues gracias ¿cómo se llama usted? urbano urbano la camioneta ya la tapó no puede sacar todo híjole yo le echo a perder su camioneta hermano no arrancaba la camioneta ya le había llegado al agua no se le va a echar a perder su carro hermano yo le aviso yo le aviso allá allá a Naccio bajando no es triste ayúda dile que si hay ayuda urbano ¿cuál es su? rodríguez rodríguez el primero del el arroyo ajá corupo está muy bien corupo para allá no llega para allá rigo esta casa es una bodega la bodega de de Celestino ya se inundó la casa de Liceo esta ya están bajo el agua esa que está tapada esa que es es una nomás se ven las láminas una ramadita ¿hay quien vive ahí? ahí vive el árbol si paso para allá está hondísimo ¿no? a pocos ¿cuánto nos llegará? vamos a tratar de avanzar lo más que podamos para grabarles no pues ya me llega el agua a la cintura está todo enundado aquí por este lado aquí voy bien derecho ¿verdad? no bajan está hondísimo ¿no? no pues ya está hondísimo ya me llega la cintura el agua ya no puedo avanzar ya no puedo avanzar está hondísimo hondísimo aquí esta casa dice nuevamente de quien es Eliseo Baltazar y la que está hasta el fondo que está de espalda esa que está de espalda de teja de feliz ¿de feliz qué? ok ok no está hondísimo aquí amigos hondísimo hondísimo oh para allá para las pichucatas no llegó el agua están bien todas las pichucatas para que no se preocupen estas casas no les ha llegado tampoco miren termina de grabar el río ya por aquí por este lado miren nomás como está por este lado ¿qué casas hay por este lado más? esta otra y está la de la capilla ¿cómo? está esta calle acá abajo y está todavía la calle de la capilla todavía vamos a ya no baja la camioneta más para allá es la casa del difunto Lupe Rodríguez está en agua totalmente todo todo inundado amigos yo solamente les pido a toda mi gente de la cuchilla de San Pedrito de Ciricícuaro o de cualquier parte guerrero que nos apoyen dándonos trabajo también para nosotros poder este llevar el sustento a nuestras familias y este también seguir apoyando a la gente que más lo necesita nosotros estamos con ustedes en las buenas y en las malas amigos acuérdense que nosotros vamos a estar con ustedes en las buenas y en las malas echándoles la mano en lo que sea necesario ahora sí ahora sí que no no más en las buenas estamos también en las malas dicen que la casa de Alejandrina Jaimes está bien ya está en el agua dice vamos a checar el taller de motos está ahí hay un caballo que hay un caballo está ahí cerca de ahí está la sacadora acá hay un caballo inundadito suelo el otro mira de Limón de las Garcías no no tengo información para allá no podemos cruzar no podemos cruzar si pudiernos ya vieron suelo la cuchilla muchísimas gracias a Pedro nuevamente Pedro amigo Pedro Rodríguez Villegas muchísimas gracias nos mandaste otras 500 estrellas amigo muchas gracias refugio que refugio perdón ya me granados vamos por esta parte aquí de aquí está la casa aquí de Rutila Rutilas Serrano cómo estará la casa nos comentan aquí la casa está inundada la de Rutila pero no mucho ella está bien ella está bien pero las casas sí están inundadas ella está ahorita con don Luis Albarrán Campos tivo baltazar muchísimas gracias así es tivo no estas casas están inundadísimas también inundadas allá se ve la casa la casa de don Lupe Rodríguez hombre aquí me voy a meter si puedo meter uno por el portoncito este no miren nomás cómo están está subiendo grabarles por acá por este lado estamos aquí en la cuchilla en la cuchilla municipio de San Lucas amigos todo inundado aquí miren nomás esta es casa de qué venga para acá para que les diga la casa de Julio Serrano bien inundada claro que sí la gente que quiera paso tiene que pasar por acá por este por San Pedro si quiere ir a Siricícuaro y este si vienen de Huetamo van a llegar hasta ahí está la pura entrada de Siricícuaro porque no pueden cruzar tiene como de 3 4 hasta 5 metros de agua la carretera ahí por donde está el puente por ahí por donde están las carnitas del pana está todo inundado los brasileños no se preocupen los brasileños está perfectamente bien paso de Corupo Seiba Salta San Pedro todos esos lugares están muy bien no hay nada el arroyo no tiene nada de agua está seca no hay agua ahí está tranquilo no se preocupen no hay nada de casas inundadas como el barrio de las flores todo está tranquilo muchísimas gracias a Tibu Baltazar por las estrellas gracias por las 500 estrellas Tibu gracias por el apoyo esta casa de quien es la de Julio Serrano está totalmente en el agua también y la que está al fondo la de Colado de Lupe Rodríguez está hasta el tope de agua mira el 50% de las casas de La Cuchilla municipio de San Lucas están inundadas San Pedrito más o menos también el igual como el 50 60% de las casas están inundadas Siricicuaro municipio de Huetamo al igual están como alrededor del 40 al 30 40% de las casas inundadas lamentablemente amigos entonces esta casita es de su papá Julio Serrano es todo esto que es con usted don Julio Serrano mi papá y aquella también es de él todo esto que ve aquí está al fondo qué triste sí híjole ahí las dos casitas ya se llenaron se llenaron de agua sí todo esto inundado todo ah que dice Yuyo sí miren nomás todo inundado aquí aquí necesitamos muchísima ayuda el que pueda apoyarme amigos vamos a ir al Tamirano a traer comedera colchonetas agua para toda nuestra gente voy a ir a traer la otra camioneta la blanca ahorita solamente andamos grabándoles para que estén tranquilos que vean que su familia gracias a dios están bien pero pues sus casas sí están inundadas sus casas están inundadas su familia gracias a dios está salva perdón a salvo están a salvo no se preocupen por ellos están a salvo pero si sus casitas están inundadas estamos subiendo videos cortos en la otra página en la página de nancy.com y la otra página que tenemos Kiro y Nancy Blogs ahí pueden ver videos cortos de toda la la magnitud del que ocasionó este desborde del río Balsas o sea se desbordó totalmente dejando muchas familias afectadas muchísimas miles miles de casas miles de familias afectadas todo lo que es el Guerrero Michoacán tristemente la verdad casi nunca antes visto estos Yuyo cómo estás hermano este no tu casita no le llegó el agua ahí la tengo al piecito la tengo al piecito lamento lo que están pasando su gente de aquí a la cuchilla no nos llegan las tortillas los tortilleros tortilleros no han podido llegar aquí están incomunicados no hay luz la luz no tenemos luz no tenemos ni señal ni señal aquí estamos a la pura voluntad de Dios y la gente que nos quiera apoyar la verdad la verdad estamos y quién sabe hasta cuándo sigue lloviendo sigue lloviendo y el agua no se bajó un poquito del nivel del agua pero ahí la tenemos que no dormimos ya tenemos tres noches sin dormir ¿qué hacemos? yo ya me comprometí con ustedes Yuyo mañana dice que la presidenta les trajo algo de comedera ¿no? mañana el plan es este de que por favor se pongan de acuerdo ustedes vamos a hacer una cocina provisional una cocina para que yo les voy a traer la comedera y las mujeres de aquí del rancho que cocinen para todos un día unas un día otras hombres que se suman a apoyarlas a ellas le voy a arrimar garrafones de agua para que cocinen porque esta agua no sirve o sea ya si ya le voy a traer agua agua voy a traer ahorita voy a traerme la voy por la camioneta la dejé en Altamirano La Blanca el agua trae llena de ayuda para ustedes gente de aquí de La Cuchilla San Pedrito y este de Siricicuaro no hemos dormido si es posible no importa que no duerma pero yo les voy a echar la mano con todo a todos ustedes gracias gracias ahí estamos yo tengo harta leña para que cocinen ok nomás ustedes por favor échenme la mano en eso en ponerse de acuerdo y no dejen a una mujer sola échense la mano entre todas por favor cocinen para todos los niños para los señores de la tercera edad para ustedes si me entiendes hay que procurar más a los señores grandes a los niños señores las mujeres embarazadas no no estamos es un desastre aquí es una cosa triste triste tener aquí sin dormir sin luz sin luz sin tortillas donde les vamos a grabar sin tortillas sin nada no 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 Pues saludos Y un fuerte abrazo para ustedes Ya lo ubicaron mucha gente Lo está mirando aquí a través del video ¿Se acuerdan de nosotros? Sí ¿Alguna otra palabra Yuyo Para la gente, para los paisanos Que lo están mirando? Nada más que vean la situación Como estamos Que nos apoyen Aquí todo nos falta Agüita para tomar Para bañar Papel de sanitario No podemos salir No están las entradas Tampadas Estamos aquí al pendiente Los animalitos A toda esta gente Que nos está viendo Sí Le pedimos Más que nada la ayuda Así es Y jabón y agua para bañarnos No, pues todo Todo se ocupa aquí Porque los pozos están llenos de agua Todos los pozos que tenemos Allí tengo un pozo artesano Y está bien lleno de agua Así es Ahí viene Tengo un pozo artesano Y pues se le mete el agua Se metió todo el agua Ya Se le mete todo el agua Y corta ni para los animales Ojo digo yo Hasta agua para bañarnos pues Llenar las pilas de agua Pipas de agua también Pipas de agua Sí, porque así nos llenan las pilas Pues les comento también aquí Este El problema es que no tengo luz También en mi casa De ahí pues yo Todas las pipas Pueden arrimarse Allí a los brasilas En mi casa Yo les puedo dar Toda el agua Ahí tengo bastante agua En el pozo El agua que sea necesaria Este Ahorita voy a ir Altamirano Este Voy a comprar Un generador de luz Para tener luz También ahí en la casa Para poder sacar agua Para Si ocupamos agua Para Las pipas Pueden llenar las pipas De agua ahí en mi casa Que se cuiden mucho Doña Teodora Le mandan un fuerte abrazo A su familia Pati dice Ángel Dice saludos Dice a mi mamá Dice Teodora Y que se cuide mucho Y también le están Pues más Más Bendiciones Le están mandando Su familia Que ya la está mirando A través del video Échale gana Doña Teodora Bendiciones Lo importante Que ustedes están bien Lo material Pues si Duele muchísimo Duele muchísimo Pero Lo importante Lo más importante Que su gente Su familia Está sana Y salva Lo demás Pues este Poco a poco Lo pueden ir recuperando Lamento Por lo que están pasando La verdad Los aprecio mucho Todos ustedes Son mi gente Y como quisiera tener Miles de dólares Para darles ayuda A ustedes La verdad Todo lo que yo tuviera Pues todo lo que tengo Ahorita Lo voy a poner en manos Nos ha bendecido Para ayudar Sí Gracias a Dios Me ha ayudado Mucha gente Y vamos a seguir Ayudándonos Sí, gracias 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 Pues échale ganas Sí, sí, sí Gracias Algunas palabras Para ellas Que no se preocupen Gracias a todos los que nos están viendo Y por saber si recibimos apoyo Porque la verdad Porque la verdad Como está aquí Es una cosa triste Sí, es muy triste Sí, es muy triste Gracias a todos los que nos están dando agua Esto va para rato Como dice usted Esto no es de un día a dos Sí, no es fácil Este Lamentablemente Sus casas van a estar bajo el agua Posiblemente Una semana O posiblemente más días Esto va para largo No es de la noche a la mañana Te acordate de nosotros Gracias por preocuparse por uno Sí Sí Nosotros no hemos descansado También Ahí se da cuenta que Dios siempre está en la mente de cada quien Y Dios siempre Este Habrá bendición para todos Como para usted Como para nosotros Que necesitamos pues Así es Dios nos bendice cada día Cada hora Cada minuto Así es Este Les comento que Nosotros estamos con ustedes En las buenas y en las malas Sí, gracias Cuenten con el apoyo de nosotros Sí, gracias Sí, le digo Este Pues ahora sí que Que pues Si quieren cocinar Algo Traer Pues entre todas Pues para todos Pues ahora sí que Todos necesitamos la ayuda Y pues le digo Leña Tengo harta Para que no digan No hay gas O eso Tengo harta leña Tengo jugón Para hacer Para cocinar Ok Doña Teodora Muchísimas gracias Por eso Mañana Ojalá Y se pongan de acuerdo Aquí Entre vecinos Ajá Y este Mañana vengo Y les traigo Comedera Para que Preparen algo de comer Sí, gracias Este Me voy a apresurar Porque se me está haciendo Bien tarde Y no he avanzado Hay más comunidades Que tengo que Gracias Ándele pues Don Yuyo Ahí estamos Este ¿Dónde están las otras casas? De que lado ¿Podemos entrar con la camioneta? Sí Por aquí Ok Nancy sígueme Nancy coméntale Que se espere por favor O que reparta pues Nosotros Se tienen que esperar Porque estamos acá Así es muchachos Muchísimas gracias A cada uno de ustedes Los que Nos han apoyado Enormemente Este Económicamente Nos han apoyado Para nosotros Movernos Poder estar en movimiento Llevarles Todo esto Estas grabaciones Hasta su casa Tratar de Pues Grabar su familia Para que no se preocupen mucho Que ellos están bien Apoyarlos Con ayuda Ok ¿Quién está por aquí? Vete Vete Hermana ¿Cómo están? ¿Quieres una favorita aquí? ¿Quieres una entrevista? Véngase No ¿Quieres una entrevista? La casa de Juan Chávez ¿Cómo está? La casa de Juan Chávez Ahorita vamos Vamos para allá Yo por la calle De la calle de los Núñez Ok La capilla Ajá La capilla no ha llegado al agua La capilla ¿Verdad? Sí Aquí está Muchísimas gracias Muchísimas gracias Mayi Por las estrellas Gracias Alfonso Vargas Gracias por las estrellas Muchísimas gracias Por todos sus comentarios De bendiciones Bendiciones para cada uno Y de ustedes también La verdad Nunca había mirado en mi vida Esto Primera vez Vete Ya, ya, ya Viene a hacer Te e... Me iban a hacer Te e... Y para saladí Yo no te he pagado A pasada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todos inundados por aquí, para este lado de la cuchilla, miren. Muchísimas gracias, Chela Castañeda, gracias por las 500 estrellas, gracias por el apoyo, Chela. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo, todo, todo. Todo inundado. Esa casa que está ahí al frente, ¿quién es? ¿No sabes? ¿Esta que hay aquí? O... Mero inundado todo, amigos. Sofía Sánchez. ¿Tienen luz en el Terrero Prieto? Por favor, coméntenme cómo está la gente del Terrero Prieto. Esta sí tiene luz eléctrica. Dice, dígale a mi cuñado que se venga para el Terrero Prieto, dice. Pero, pues, ni de modo de dejar aquí la familia, ¿verdad? Muchísimas gracias, Alfonso Vargas, gracias por las estrellas. Ahí estaba, está este, ¿cómo se llama? El señor que corta el pelo, el que toma fotografías. Este, ahí estaba con él platicando. Está muy bien. Ahí está, ahí está miel. Gracias, Alfonso. Gracias a cada uno de ustedes por apoyarnos. No, pues, sí está lamentable todo esto, la verdad. Esto es La Cuchilla, municipio de San Lucas, Michoacán. Bueno, muchachos, este... Nosotros vamos a finalizar el en vivo, nos vamos, este... Nos vamos para otro lugar. Seguir grabándoles, a seguir checando su familia, a ver cómo están allá. Nos comentan que hay luz en el Terrero Prieto, sí está la luz. ¿Allá sí hay luz? Ajá. Dice, ¿cómo está mi tía Paula Asensio? ¿Eh? Paula Asensio, ¿cómo está? Es la de allá, de las fichuquetas, ¿eh? Ellas están bien en las fichuquetas, amigos. Bueno, amigos, este... Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros vamos a finalizar el en vivo. Nos conectamos a rato. Con ustedes vamos a... A grabarles otras comunidades. A grabarles otras comunidades. ¡Suscríbete!